¿Jamás haría algo así? Bueno, no sería la primera vez que a un delincuente sus vecinos le considera una persona maravillosa. No, 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 José López no es solo vecino, también es amigo. Y es verdad que tuvo algunos problemas con una sobredosis que le dio, pero ya está, de verdad, es que es como un niño grande. Que sí, Gloria, que sí. Pero también los amigos, por mucho que los queramos, pueden tener trapos sucios en el armario. ¿Y lo vas a saber tú mejor que yo? ¿Que no le conoces? Pues mira, no le conozco, pero no me hace falta para saber que estaba enganchado, ¿verdad? Estaba enganchado, pero no es una persona violenta. Estuvo en comisaría un par de veces por un par de hurtos que tuvo y ya está. Bueno, perdóname, pero hizo algo más grave que un par de hurtos. Y dale, de verdad que no, que solo robó a su madre y bien arrepentido que está. Es un alma cándida, ¿cómo? Es que es imposible, ¿cómo va a hacer daño a nadie? Menos a pegar un tiro, por favor. Vamos a ver, Guillermo, ¿nos puedes contar otra vez lo que pasó en casa de la madre de ella y de Gloria? Gloria, le vi el tatuaje, Gloria. Y le reconocí como el hombre que me disparó en el Kings. Vamos a ver, vamos a ver. A lo mejor no puede ser, digo yo, que vieras este tatuaje y te sonase y te pareciese que se puede parecer, no sé. ¿Te puedes haber confundido? No, Gloria, es idéntico. Hay mucha gente con este tatuaje. José López no es el único que lleva una serpiente enrollada en un puñal. Sí, eso no te digo que no. A ver, ¿te acuerdas de algún otro detalle? La voz, por ejemplo. No, justo, iba encapuchado y casi no habló. Bueno, lo que yo digo es que puede ser él o 50 más. Bueno, muy bien, pues hasta que estemos seguros de todo esto, yo considero que Guillermo no debería representar a José López. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Porque sospecha que pudo haberle pegado un tiro, Gloria. Pero vamos a ver, Cristina, ¿y qué hace? ¿De dónde saca a un abogado? Que la vista es mañana. Voy a acogerse a uno de oficio. Yo te puedo dar un par de teléfonos. ¿Pero para qué? Si ya tiene a Guillermo, por favor, justo me dijisteis que me debes ayudar. A ver, Gloria, es que no conocíamos esta coincidencia. Guillermo, ¿qué? Gloria, yo te entiendo, pero es raro que defienda a la persona que me disparó. ¡Que no fue él! ¡Por favor! ¡Es que no fue él! A ver, ¿por qué no hablo yo con él? ¿Eh? A lo mejor le saco algo, que yo también fui testigo de lo tuyo. Vale, pues hagamos eso, ¿de acuerdo? Hagamos eso. A ver si entre los dos conseguimos... No, 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 perdón, perdón. Cristina. No, no, de verdad, perdóname, pero es que no sabemos lo que puede pasar. A lo mejor te reconoce y no sabemos cómo puedes reaccionar. Que no haría daño a nadie y me juego el cuello por él. Bueno, pues entonces no hay nada que temer, ¿no? No hay nada que temer. Vale, pues hagamos eso. Vamos a verlo y hablamos con él. ¡Gracias! ¡Gracias!